¡Suscríbete al canal! Para empezar, tengo aquí apuntado en mi libretita mágica una combinación que hay que poner en el control del invernadero, por ejemplo. De hecho, por esta zona de aquí todavía quedan cosas por hacer. Así que no voy a perder más tiempo. Bueno, voy a revisar. Espérate, hay que organizar esto. Esto hay que organizarlo. ¿Dónde está el baúl? Vamos a ver. A ver. Mira, esto de momento... Sí, lo voy a dejar en el baúl. Vamos, vamos por partes. Vamos a ver. Esto lo guardamos. Esto lo guardamos. La pólvora ahora la mezclo. Ahí, ahí, ahí. Esto lo voy a mezclar ahora. Esto lo voy a dejar aquí. No. La pulsera lo que voy a dejar aquí y me llevo el aparato este. Vale. Bueno, vamos a combinar. Esto. Combinamos con esto. Máparas de munición de ácido. Vale, granadas ácidas. Lo voy a combinar... Espera. Voy a sacar las que tengo. Ah, bueno. No puedo combinarlas. No puedo combinarlas. Bueno, pues como voy bastante bien despacios, lo voy a dejar ahí de momento. ¿Vale? Sí. Vale. Perfecto. Así. Vale. Ahora echemos un vistazo al mapa. Vale. Me tengo que dirigir hacia esta zona de aquí. Seguro que está mirando. ¿Ese ruido? Vale. A ver. Aquí había algo. El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. Vale. No la tengo. O sea que de momento... Aquí no hay de la China, por lo que veo. Vale. Por aquí. A ver, despacio. Que ya sabéis que... Mira. Está hablando el rey de Roma. Eso es. Ya sabéis que aquí no saben estos enemigos. Que es una especie de hombre planta. Ahí hay otro. Perfecto. Como caen, ¿eh? A ver. Vale. Esto está despejado. Muy bien. Tenemos que ponernos aquí. Tengo que introducir la siguiente contraseña. Vamos a ver. El primer dibujo es este de aquí. Este símbolo. Correcto. El siguiente es una barrita que es un poco más delgada. Debe ser esta. Vale. Lo siguiente es dos cuadraditos. Uno que parece que está encima de otro. Debe ser este. Y luego la barrita que es un poquito más gruesa. A ver si es esto. Correcto. Mira. Truth Testing Love. Ahí se ha desbloqueado algo. Que es... A ver. Laboratorio Medicinal. Esto. Vale. Pues vamos para allá. Ah, bueno. Esto lo podía hacer. También. ¿No? No. Ahí tengo que preparar la mezcla. Tengo la máquina esta. Esto que es el modulador de señal. ¿Vale? Que tendré que utilizarlo en el otro lado. Mira. Aquí veo otro hombre planta. Quizá. A lo mejor me interesaría no gastar tanta munición con los hombres planta estos. Porque parece ser que se están autoregenerando. Vale. Señal. Solo vamos a una granadita. A ver qué tal. Sí funciona la granada. Sí. 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 Buen efecto. Buen efecto. Vale. Justo. Me he metido bien. ¿Enemigos? No. Está todo tranquilo. Mira. Parece que aquí hay que colocar esto. Que es para la mezcla, ¿no? Usar. Modo manual activado. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. Vale. A ver cómo es esto. Que este puzzle es totalmente nuevo. A ver. Si le doy aquí, ¿qué ocurre? Eso sube. Vale. Si le doy al del medio. Vale. Si le doy ahí. Y si le doy al azul. Ah, vale. Imagino. Ha dicho que equipare, ¿no? Imagino que querrá que nivelemos los tres. Vamos a ver. Ahí no puedo hacer nada, ¿no? Vale. Ahí me he pasado. Tres pueblos. ¿Vale? Si le doy otra vez. No hace nada. Vale. Y ahí drena. Pero me paso. Hay que dejarlo justo en la marca esa que está de color rojo. Vale. Si yo ahora combino ahí. Y combino ahí. Si le doy aquí. Vale. Ahora simplemente sería. No. Vale. Y si le doy. Ahí es que me va a pasar, yo creo. Vamos a ver. Sí, me he pasado. Tendría que haberle quitado un pelín. Vale. Entonces lo que hay que hacer es así. Y así. A ver si ahí lo he cuadrado. Correcto. Cartucho dispersor tratamiento. Vale. Un cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero. Está lleno de líquido. A ver. ¿No me da más información? No. Vale. Esto habrá que ponerlo en la máquina de la habitación anterior. Vale. Aquí no había nada más, ¿no? Esto yo creo que ya lo cogí todo. Sí, está en azul. Vamos a recargar. Plantas. Sí. Ahora. Puede ser preparado. Toma, campeón. Tengo mucha ganada. Vale. Ahora, el cartucho que hemos preparado hay que ponerlo aquí. A ver qué ocurre. Error. La temperatura del tratamiento no es la adecuada. Vale. La temperatura del tratamiento no es la adecuada. Vale. Bueno. Todavía quedamos cosas por hacer. Vamos a ver. Aquí hay cosas por hacer todavía. Vale. Espesor del tratamiento. Tengo que volver aquí. Porque aquí había cosas. Mira. En camas, por ejemplo. Ahí está el disyuntor. Y había otro disyuntor en la otra zona. Bueno. Vamos a seguir explorando. Porque aquí todavía quedan cosas para hacer. Lo cual yo me alegro. Porque no quiero que el juego termine tan pronto. Vale. Estos bichos se me van a ver todas las municiones al final. Parece que se regeberan de alguna manera. Eso es. Vale. No sé si he probado por aquí. Pues había alguna cosilla interesante por coger. Nada por aquí. Vale. A ver. Vamos a echar un vistazo. A ver. Sala de piso superior. No. No quiero ir por ahí. Quiero ir por aquí. ¿Por aquí no puedo pasar? Claro. Es que es en el otro sentido. Esa puerta. Aquí espero que no haya enemigos. Porque todo esto lo despejé anteriormente. Esta espero que no se levante. Vale. Aquí hay que ponerlo. Ah, pero está apagado. ¿Lo veis? Falta... Falta energía. Muy bien. Da un poquito de luz, Claire. Que no se ve, hija. Por aquí. Ahí no hay nada, ¿no? Ya no hay más escaleras para que baje. ¿Mide por aquí bien? Yo creo que sí, ¿no? Vale. Vale. Tampoco hay nada. Mira. Disyector. Ese es el que buscaba. Vale. Todo esto está despejadísimo. Acordaros la que se me montó aquí. Vale. Esa puerta de ahí sigue bloqueada, pero porque le faltan... Temperatura baja. Algo marca. Sí, hay que activar de alguna forma la electricidad para que genere algo más de temperatura. Y pueda abrir... Algunas habitaciones que no he podido abrir todavía. Vamos por aquí. Murf. ¿Vale? Pone Murf. ¿Vale? Vamos a usar el aparatito este. A ver. Error. A ver. Examinar. Vale. Pone... A ver. A ver ahí. Vale. Vamos a ver ahora. Me deja ponerlo. Error. Marca Murf. ¿Vale? Con lo cual... Con lo cual... Examinando esto... Ah, Murf. Claro. No lo había visto. Ahí. Verás como ahora sí me va a dejar ponerlo. Ahora. Vale. Luz, ¿no? Vale. Vale. Perfecto. Vale. Pues el haber puesto luz aquí me va a permitir ahora entrar por lo menos a ver cuarto de servidores que antes no se podía. Ahora sí puedo usar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, atentos, ¿eh? Atentos. Mira, aquí veo cositas. ¿Qué es? Pólvora blanca. Muy bien. A ver, mira. Granadas. Genial. Seis. Muy bien. Ah, mira. Aquí hay un baúl y puedo guardar partida. Estupendo. Vale. Sigamos mirando. ¿Eso qué es? Un cuchillo. Genial. No hay nada más, ¿no? De hecho, ya me parece mal. Bueno. Había otro sitio donde poner el disyuntor. ¿Vale? Era en el mismo, la misma zona. El disyuntor está ahí. O sea que tengo que recorrer todo el camino de vuelta. Muy bien. Espera un momento. A ver. Por aquí. Aquí había una habitación que me decía que no se podía y ahora, ahora sí se puede. Uy, que oscuro está esto. Esto es idóneo para una emboscada, ¿eh? ¿Por qué no pones la luz, Claire? A ver. Nada. No detecta absolutamente nada. Bueno. Otro pasillo. Ese sabéis también como yo que se va a levantar. Pero bueno. Vamos a seguir mirando. A ver si por aquí hubiera algo interesante. Ni un solo objeto con el que interactuar, ¿eh? A ver. Nada, nada, nada. Bienvenido, Dr. Lee. Tiene cinco mensajes nuevos. Mandeja de entrada de Wayne Lee. Remitente Rick Mendoza. Asunto. ¿Qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Carl Rick? Bájalo sumo, imbécil. Ya sé que es el jefe. Por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Avisa si la encuentras. Bueno, pues aquí nos está diciendo que si aparece una hélice, ya de momento nos avisa que hay un secreto. Remitente Byron Carbrecht. Eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar te encargará una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años. Para esta noche. Remitente Rick Mendoza. Asunto. ¿Sigues vivo? Nos atacan. Los demás están muertos. La zona este está cerrada. Vale, la zona este es la que todavía no hemos explorado. O... Espérate un momento. Bueno, ahora lo me reviso. Creo que es la zona este. No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Carbrecht? Remitente Rick Mendoza. Asunto, contesta por favor. La planta 43 ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Wayne. ¿Cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos. Contesta, por favor. Remitente Rick Mendoza. Asunto vacío. ¿Te acuerdas de Susi, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos. Aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolverte los cómics y juegos que me pensaste. Que me pensaste. Pero tendrás que esperar un poco. Muy bien. Nos ha dicho algo de la hélice. Que la planta 43 está un poco loca. A ver. Nada por aquí. Nada por aquí. Vale. Bueno, bueno, bueno. Está la cosa muy fresca. Debería haber traído un abrigo. Sí. Y encima manga corta, ¿sabes? Bueno, manga corta no. Sin tirantes, directamente. Sin mangas. Cuidado. Que esto puede ser que salga algún liquorcito por aquí. No quiero tonterías. A ver. ¿Qué es eso? Ahí hay que meter algo. ¿Será esto? Congelación en proceso. Hervicida Ya verás donde van a ir los hombres planta esos Todos hacen puñetas Enfriamiento completado Muy bien Pólvora para mezclar por supuesto Perfecto Muy bien Nada por ahí Nada por ahí Aquí tampoco Esto está inerte Mira, mira Fijaos como Como le rechina los dientes A la pobre Claire Este no se mueve, no Está congelado Parece que aquí no hay nada más ¿Cómo estás irritando la pobre Claire? Aquí parece que no hay nada más Dentro Bueno, pues esto se lo vamos a echar a nuestra querida amiga la planta esa Va a ir a hacer puñetas Cuidado con esa de ahí Que tiene toda la pinta de que si pasamos ahora Tengo un guchillito Quietecita, eh No quiero tonterías Eso es Pórtate bien Bueno Vamos a ver Esto lo tenemos todo explorado De aquí ya Veo que no hay que hacer nada más Esa escalera Comunica con Esta escalera Tardaría menos por ahí Venga, sí Vamos a probar No, aquí no he estado No, aquí no he estado Atentos, eh Que esto Que puede haber una cerrona En cualquier momento, eh A ver Ah, sí, sí Estuve, sí, sí Vale Ya me acuerdo Sí, sí Sí que estuve, sí Vale Venga, subamos por la escalera Vale Desde donde estoy A la derecha Genial ¿Qué crees? Espérate Si he cambiado la munición de llamas Bien El otro no se quema Sí, sí Se está quemando también Mira Pues Mira, mira, mira Mira Efectivamente Se queman también Sí Trata siempre De mejor el juego Ahora De puñetas Bueno, vamos a echar el herbicida Ese Y vais a ir a hacer puñetas todos Aquí Tratamiento en proceso Tratamiento en proceso Ya lo ves Atención Atención Ha dispersado Un tratamiento peligroso Sin autorización Sus acciones Han sido registradas Y será sujeto A medidas disciplinarias Muy bien Eso Será sujeto A medidas disciplinarias Espero Que no Significa No Signifique Que me echéis Unos cuantos líquidos Encima Eh, eh, eh ¿Qué es ese ruido? Se supone Que las plantas Han ido a hacer puñetas ¿No? A ver Atentos, eh Vale, aquí ni nada Estoy yendo a algo, macho Hay algo aquí, eh A ver Mira Un hombre planta De esos muertos Por el herbicida Vale ¿Qué es ese ruido? Vale Está todo calmado Aquí está nuestro amigo Mira El cuerpo de un científico También Chip electrónico He oído un ruido Perdón ¿Tiene algo este hombre? No Por ahí no puedo pasarlo Dime una vuelta Anda Pues no No se habían ido Todos a hacer puñetas Vaya, hombre Pensé yo Que sí No Efectivamente No Me da tiempo Pasar rápido Y dejarlo Aquí está Vale Ahí va Esto no me lo esperaba Esto son las medidas disciplinarias Perfecto Perfecto Vale Bueno Pues toda esta zona Está totalmente completada Vamos a combinar esto con la pulsera Y ya tenemos Una pulsera A ver Examinamos Vale Con el nivel Tres Bueno, pone tres barritas Imagino que sea como el nivel morado ¿No? Vale Toda esta zona La tenemos totalmente explorada Vale Está todo en azul Ahí lo veis Aquí ya no tengo nada más que hacer Vámonos Más plantas de estas Eh, a ver Anda Por si no tengo ninguna granada Mira, esto de hecho Lo puedo descartar Vale Venga, pues vamos a seguir Los hombres planta estos A ver Tengo que salir Y según salgo A la izquierda Vale Se ha ido para allá Vale A ver si se acerca el otro Ahí Un disparo a los dos ¿No? Vale Vale Han caído los dos que había Despejado Por aquí Vale PC superior Sí, verdad Había un PC aquí Que me pedía este nivel Mira Correo de Byron Carbright Remitente William Birkin Asunto Prioridad alta Aumento de seguridad ¿Desde cuándo Nes se ha convertido En un nido de espías? Tres el mes pasado Y otros Cuatro este mes Y esos son solo Los que hemos pillado Mejora la seguridad Carbright ¿O quieres acabar Como tu predecesor? Además A partir de hoy Voy a restringir Acceso a la zona oeste Ignora todas las Peticiones de información Sobre G Que vengan de la central Los trajeados No han hecho nada Por el proyecto Remitente No responder Correo generado automáticamente Asunto Aviso Acceso no autorizado Detectado Detectado el uso De herbicidas Por un empleado No autorizado En la zona este Waitly Vale O sea que ha saltado ¿No? Correo Vale Muy bien Bueno Pues aquí no hay nada más que hacer Vamos al lobby Y esta era la zona este Vale La zona oeste Es la que tenemos Todavía que hay pendiente De explorar Consigue el agente antiviral En la zona oeste Vale Eso está todo claro Vale Por aquí Objetos Vale Por aquí Vale No hay nada Por ahí Que están los monitores Con una pantalla De color morado Esta Vale Vamos a ver Por aquí A ver Acentos Tengo mucha munición De matriadora Sí Y de pistola También muy bien ¿Qué tiene este? Vídeo Vídeo del laboratorio De investigación Anda Vale Pero Eh Hay algo más Una granada Genial Pues No Voy a seguir con el cuchillo A ver Mira OSS Vamos al menú Examinar Frecuencia Que tengo que poner Es OSS Que es Esta de aquí arriba Vale Vamos a cuadrarlo Ahí Correcto Vale Utilicémoslo Vale Ya tenemos luz A ver más Nada por ahí Mira Baúl Anda Un vídeo Vamos a verlo chicos ¿Os parece? A ver ¿Qué nos dicen los OSS de Ambrera? Adentro Vídeo Virus G localizado Entramos Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida No voy a daros nada Tenemos órdenes Doctor Birkin Se lo diré Una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Bueno, bueno, bueno Pues ya habéis visto Como Los soldados de Ambrera Abatieron a Birkin Correo electrónico William Birkin Remitente Jane Doyle Suspender la investigación De G O G O se diría Dicho por un americano La corporación Ambrera Decidió detener Toda la investigación Llevada a cabo En el laboratorio Subterráneo de Nest Sobre G Se ha cortado La financiación Al proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado De su puesto Remitente B E Asunto vacío Gracias por su correo Doctor Birkin Los jefes han expresado Su interés Por el arma biológica Evolutiva Que ha mencionado No se preocupe Por los costes Nuestra compañía Es la mejor financiada De los Estados Unidos Remitente Richard Kessler Enhorabuena Me he enterado De la noticia G Casi está listo Me parece raro Que nunca informaras Al laboratorio De investigación De la sede De Ambrela Pero supongo Que puedo hacer La vista gorda Eso sí Envía los datos ¿Vale? Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo Con G Pero podemos ocuparnos Del resto Remitente Jane Doyle Asunto aviso De amonistación Está bajo sospecha Por haber violado Su contrato Con la corporación Ambrela Tenemos información Que apunta A que ha reclamado Los derechos Del proyecto G Y se ha puesto Un contrato No autorizado Con el ejército De Estados Unidos Responda a la citación Del comité De investigación En 24 horas Vale, vale, vale Aquí no hay nada más ¿No? Vale La vida Laboratorio Biológico ¿Qué es esto? Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Puerta Que podemos Abrir ¿Qué es eso? Planta azul Bien Armario cerrado Parece un equipo De extracción ¿No? Uf Con unas agujas Bueno Por aquí Nada por ahí Por cierto Soy yo O Claire Me recuerda mucho A Lara Croft En el En el Tomb Raider Del reboot Del 2013 Me recuerda mucho Pólvora blanca Para mezclar ¿Qué es esto? ¿Agua? Vale Bioreactores A ver No No puedo bajar Hombre La verdad Que el laboratorio Es Una pasada El diseño que tiene Muchísimo Más grande Diría yo Que el del Resident Evil 2 Original A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué demonios? Es esto Un brazo Eso no sé Ni lo que es Un cerebro No sé Vale Aquí hay un ordenador Diario de investigación Observaciones en el crecimiento del embrión Sujeto 449 Tras la implantación del embrión G en el sujeto Hemos hecho una incisión de 50 centímetros Desde el pecho al abdomen para la observación Con ayuda del equipo médico El nivel de conciencia del sujeto se mantuvo entre 15 Lúcido GCS10 No obstante El nivel de conciencia del sujeto se deterioró Y se estimó que no era necesaria más observación Nos hemos deshecho del sujeto Observaciones de la tasa de reproducción Sujeto 501 Se administró el virus G al sujeto 501 501 mutó a la forma G Y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba Tras 2 horas y 36 minutos Se observó que había implantado un embrión a todos los sujetos menos en uno Nos deshicimos de todos los sujetos Un sujeto se vino abajo durante el experimento Y se quitó la vida Experimento de resistencia al virus T Sujetos 628-639 Hemos administrado el virus G al sujeto 628 Que había mostrado una ligera resistencia al virus T El virus administró después al sujeto 639 Con quien 628 tenía una estrecha relación 628 mostró signo de resistencia Pero recibió la implantación del embrión Tras 24 minutos La resistencia al virus T no hace nada Para detener el deterioro mental causado por el virus G Muy bien Es evidente que es una variación del virus T original Este virus G mucho más potente ¿Esto qué es? Hay que poner algún tipo de medalla o algo parecido Joder Mira esto Vale Por fin Lo tengo Gracias a Dios El agente antibírico Eso es Te devolveré con Sherry Vale Nada por ahí A ver Taquillas Y más cosas Mira Ahí hay Pólvora blanca Para mezclar Aquí Una hierba roja Muy bien Creo que tengo alguna verde suelta en el baúl Ah mira Si hay un baúl aquí Genial Máquina para guardar ¿Y eso qué es? Pólvora A ver Esta mezclada con esta Munición de su fusil Vale Esta Eso es Mira Vale Esto lo puedo descartar Vale Vamos a ver en el baúl No sé si me queda algo de pólvora por ahí Tengo bastantes sprays Y bastantes hierbas azules Vamos a buscar una hierba verde A ver si hay alguna por aquí Ahí tengo los enchufes Que me los he llevado Mira Sí La hierba verde Bueno Vamos a colocarnos Si os parece Un poquito Todo Combinar Combinar Vale Y esta la ponemos aquí Las granadas Ahí La pólvora La voy a echar al baúl Vale Guardemos Vamos a llevarnos Munición Granadas signas Vale Me voy a echar los cartuchos también Porque me voy a echar el lanza descargas también Pues parece que ahora tengo bastante Bastante munición Granadas ácidas Y granadas ácidas Uf Tengo bastante munición Vale Vamos a colocarnos un poco esto Esto lo puedo combinar Con esto Eso Vamos a poner Esta fila solo para munición de armas Vale En lanza descargas Lo puedo poner en acceso Ah ya está Vale Perfecto Vale Van quedando huecos libres Lo voy a dejar de momento Lanza descargas Ahí Vale Tenemos también por aquí Eso Pólvora de calidad A ver Tengo la pistola Con el Mira Esta La voy a coger Que no lo he probado Con el cargador extendido Eso Vale 17 disparos Vale A ver Examinar A ver Vale Muy bien Pues la usaremos un poquito Vale Ya que no eso Vale Tenemos que volver con Sherry ¿No? ¿Aquí hay algo más? No Parece que está todo Muy bien Pasa que el camino de vuelta ahora Puede ser complicado ¿Eh? Nos puede salir de todo ¿Otra vez tú? ¡William! ¡Se acabó! ¿Qué coño es esto? Era mi marido ¡El que es mi creación! ¡William! Debí matarlo Cuando tuve ocasión No sé por qué No No pude Era tu marido Nos preocupaba más El trabajo Que nosotros ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola Mientras Raccoon City Ardía No podía dejar crecer a mi hija En un mundo con el virus Eso no es el tiempo Para dejarla ¡Anaz! Yo me encargo Lo siento. ¡No! Yo me encargo. Tú ocúpate de Sherry. No sabes a lo que te enfrentas. Creo que lo sé muy bien. En cualquier caso, no descanses hasta acabar con él. Créeme, este es el final. ¿Y tú dónde sales? Si el fuego no le hace nada a este bicho. Vamos a cambiar. Eso. Eso sí, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Vale, ya veo que no tiene ojos delante. A lo mejor los tiene detrás. Sí, efectivamente, tiene uno detrás. Vale. Ahí. Mira. ¿No lo estoy dando o qué? Vamos. Enséame el ojo. Ahí. A ver. Cuidado. ¿Qué va a hacer el burro este? Ahí. Los ojos, los ojos. Tengo objetos para coger aquí. Tengo objetos para coger aquí. A ver qué es esto. Una arma de luz. Cogido. Mantengamos la distancia. A la bestia. A la bestia. Mierda. Por dios. Vaya combito macho. Ponga, de lleno. Ese de lleno. Especialista. A ver. ¿Qué va a hacer? Una barbaridad de las suyas. Enséame el ojo. No. Me lo va a tirar. Me lo va a tirar. Córdeme. Hay cosas para coger aquí. Vale. Eso no me vale para nada. Y munición de pistola. Tampoco me viene bien. Joder. Necesito vida. Menos mal que siempre llevo una vida encima. Menos mal. Venga. Recarga rápido. Vamos. Vamos a ver. El ojo interior. Eso es. Le puedo dar. Me saco la pistola mejor. No. Qué mala bestia. Qué va a hacer. Me va a hacer una barbaridad. Mira. Tenía esta. No me vale para nada. Necesito cosas. No hay ningún puñetero. Una puñetera cura por aquí. La granada. Espera. Eso es. Vamos. Vamos. Bestia. Mala bestia. Está medio loco. Toma. Una granada. No te ha hecho nada. A ver eso. Vamos. 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 de la cuarentena. Vamos a ver. Mira, munición de pistola. Mala bestia. El virking este, ¿eh? Mala bestia. Bueno. A ver, ¿qué es por aquí? Otra granada de luz. Suerte, suerte, que iba muy bien de munición del lanzagrón de la lanza. Este es el servicio operativo. Correcto. Vale. Estoy mirando por si había más objetos. Mira, aquí hay un spray. ¡Oh! ¡Qué cantidad de munición! Me dan ahora. Espero que pueda gastarla, por lo menos para entretenerme, porque ahora me va a sobrar munición por todos los lados. Vale. Por aquí. Esta, la madre de Anette, la madre de Sherry, a ver qué ha hecho. Vale. Vale, perfecto. Bueno, amigos. Para que no se nos vaya demasiado de hora el capítulo. Sé que no queda mucho para el final, pero lo vamos a dejar para un último capítulo. Yo me voy a despedir aquí. Voy a echar mis cuentas. Voy a distribuirme un poco los objetos. y continuamos el próximo día con un último capítulo del recorrido de Claire en Resident Evil 2 Remake. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos. Espero que os hayáis entretenido. Y ya sabéis, os cito a todos para el que creo, creo que va a ser el último episodio de nuestra serie de Resident Evil 2 Remake. Cuidado mucho, amigos.